Vamos a comenzar invocando a la Santísima Virgen María, pidiendo su asistencia para que podamos aprovechar este momento de estudio para que la Santísima Virgen María dé frutos en nuestras vidas, para que la Santa Misa la podamos vivir cada día con mayor profundidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María. Jesús, Señor, con la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. En la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega con nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega con nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega con nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega con nosotros. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, entre el incienso de los serafines, y el humo de Satanás. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Mateo 24, 28. Si sabemos que nada hay más grato en la tierra, en la tierra a Dios y a sus santos, que la Santa Misa, deberíamos saber qué es para los demonios y sus secuaces lo más odiosos y lo más odiosos y que es lo que más buscan furiosamente profanar. Esto parece advertirnos nuestro Señor Jesucristo con estas enigmáticas palabras de sus enseñanzas sobre el tiempo escatológico. Donde quiera que se reunirán las águilas. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Siguiendo a los santos padres de la Iglesia, que comentan esta frase tan misteriosa de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Misa se nos revela como el centro de la batalla escatológica y el Alcázar donde combatimos el buen combate de la fe esperando al Señor que vuelve. San Ambrosio dice Este es el cuerpo del cual está dicho mi carne es verdadera comida. De las águilas se afirma que son tanto los santos y los ángeles que hacen del Santísimo Sacramento del altar su vida así como también de los demonios y herejes ávidos de atacar lo más sagrado. Además de que ya el texto griego lo sugiere usando un vocablo que indistintamente se traduce águila o buitre. Así lo experimentó el padre Pío de Pietralchina la Santa Misa lugar donde Dios recibe el mayor honor y el mayor sacrilegio. Cristo sigue recibiendo como en la cruz, en la Santa Misa la adoración de la Santísima Virgen y todos los santos pero también los escarnios de los judíos y los gentiles como así y aún en forma más dolorosa para él los sacrilegios de todos los católicos que hacen de la Santa Misa una orgía una comida lujuriosa. Nada puede introducir mejor el tema que queremos tratar como una carta del padre Pío en que cuenta a su director espiritual una visión que tuvo permítanme leerla porque tal vez el divulgar esta carta sea el único motivo por el cual la Providencia ha querido que dé esta conferencia. en la mañana del viernes me encontraba todavía en el lecho cuando se me apareció Jesús se hallaba de mala traza y desfigurado y me mostró una gran multitud de sacerdotes religiosos y seculares entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la Iglesia de todos ellos unos estaban celebrando la Santa Misa otros iban a celebrarla y otros más ya lo habían hecho la contemplación de Jesús así angustiado me causó mucha pena por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento no obtuve respuesta alguna pero él miraba a aquellos sacerdotes hasta que como cansado de hacerlo retiró la vista y con gran espanto mío pude apreciar lágrimas que surcaban sus mejillas se alejó de aquellos sacerdotes con expresión de gran disgusto y desprecio llamándolos carniceros y vuelto hacia mí dijo hijo mío no creas que mi agonía haya durado tres horas no yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin del mundo durante el tiempo de mi agonía hijo mío no hay que dormir mi alma busca una gotita de compasión humana pero hay que mal corresponden a mi amor lo que más me hace sufrir es que estos a su indiferencia añaden el desprecio y la incredulidad cuántas veces estuve a punto de acabar con ellos si no hubiesen detenido mi brazo los ángeles y las almas enamoradas escribe a tu padre espiritual y refiérele esto que has visto y oído de mí esta misma mañana esto que escuchó San Pío de Pietrelchina la iglesia lo enseñó siempre porque se desprende del evangelio mismo de las palabras de la consagración de la traición de Judas es lo que la iglesia instruida por el Espíritu Santo enseña con insistencia que la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz ir a misa es como entrar en un túnel del tiempo y estar junto a la cruz con la Santísima Virgen María si verdaderamente creemos que la Santa Misa se identifica con el infinito amor de Cristo entregado en la cruz si creemos que estamos ante su dolor infinito ante el dolor que asumió de todos los mártires ante el dolor que asumió de toda la humanidad por lo tanto en la Santa Misa deberíamos tener un recogimiento proporcional a semejante misterio infinito deberíamos darle la belleza que semejante amor merece en esta conferencia buscamos pertrecharnos para combatir el buen combate de la fe en estos tiempos de tanta confusión donde muchos pastores y fieles se obstinan en ir contra toda la tradición de la iglesia y el magisterio en un tema de capital importancia Benedicto XVI nos ha recordado que los sumos pontífices se han preocupado constantemente hasta nuestros días de que la iglesia de Cristo ofreciese a la divina majestad un culto digno de alabanza y gloria de su santo nombre y para el bien de toda la santa iglesia esto lo dice en la carta en el primer párrafo del motu proprio sumorum pontificum este es el misterio de nuestra fe esto tenemos que defender incluso con nuestra vida en esta conferencia hablaremos primero sobre la desacralización de la liturgia en segundo lugar sobre la forma ordinaria del rito latino y de la forma extraordinaria del rito latino de la santa misa Benedicto XVI en la carta que escribió a los obispos de todo el orbe con la promulgación del motu proprio sumorum pontificum en la cual confirmaba la facultad de todo sacerdote de celebrar la llamada misa tridentina ha resumido un principio fundamental de nuestra fe un principio fundamental de nuestra fe católica lo que para las generaciones anteriores era sagrado también para nosotros permanece sagrado y grande este principio que podríamos denominar antimodernista se equipara a lo que él llamó hermenéutica de la continuidad que rebate tanto a la interpretación que hacen del Vaticano II los progresistas que siguiendo el espíritu del Vaticano II dicen y hacen cualquier cosa como así también rebate a aquellos que acusan al Vaticano II de herejía para ser más gráficos habría que decir así al concilio Vaticano II hay que leerlo con todas las notas a pie de página que nos remiten a documentos previos de la Iglesia y nos hacen leerlo como lo que es un concilio de la tradición de la Iglesia Católica y si no tuviese suficientes notas a pie de página hay que ponerlas porque la fe de la Iglesia Católica no puede cambiar nunca porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y permítanme decirles que muchas veces no se publican las notas a pie de página deberíamos valorar acabadamente el principio antimodernista de Benedicto XVI porque el mal de nuestra época es la desacralización que lleva a secularizar todo lo que siempre la Iglesia ha tenido por sagrado la voracidad de la desacralización de la liturgia hasta llegar a ridículos inimaginables de alguien que pretende dar culto a Dios delata quien está atrás de ello inspirándolo y promoviéndolo San Juan de la Cruz doctor de la Iglesia lo dice bien claro el demonio se comunica con algunos herejes mayormente con algunos hereciarcas informándoles el entendimiento con conceptos y razones muy sutiles falsas y erróneas para hablar con claridad y para edificación de las almas hay que desenmascarar y descubrir que quien está atrás de la reinante secularización es el príncipe de este mundo satanás que ha logrado que casi se aboliese la misa tridentina que ha logrado que se introduzcan cambios que ni pidió el concilio ni están en el misal de Pablo VI como son el cambio del oriente litúrgico anatematizar el latín o el canto gregoriano la práctica de la comunión en la mano y ahora la comunión en adulterio Benedicto XVI nos da magistralmente en este principio antimodernista una medicina y un arma para luchar contra lo que se perfila como la plataforma política del anticristo de sacralizar y secularizar todo hasta lograr como dice el catecismo una forma política de un mesianismo secularizado como le llama el catecismo al reino del anticristo excedería los límites de una conferencia el señalar detalladamente además que excedería mis límites como el demonio ha movido y mueve los hilos de la desacralización buscando el secularismo de todo lo sagrado pero para sentar sólidamente un estudio que nos haga ver con claridad las causas de la secularización que llega a exaltar el mundo ese mundo ateo y apóstata como bueno como sagrado como esto como se escucha cuando no fue revelado que el mundo entero yace en el poder del maligno como lo dice expresamente San Juan hay que remontarse a la encíclica Payendi de Pío X en la cual nos advierte del modernismo teológico del cual dice que es el conjunto de las herejías por otro lado hay que advertir que la nueva teología que Pío XII ha condenado ha ganado en los últimos 50 años casi todos los seminarios e institutos religiosos con nefasta consecuencia esta nueva teología abandona y desprecia a Santo Tomás de Aquino como enseña el Padre Garribula tanto en lo teológico como en lo filosófico en el orden de las causas es importante no dejar de ver también aquello que enseña el cardenal Siri en su libro Getsemaní reflexiones sobre el movimiento teológico contemporáneo tres orientaciones características ariana pelagiana y modernista se encuentran combinadas más o menos conscientemente con más o menos astucia o estupidez en una amalgama especulativa sin contorno preciso y sin referencias fundamentales que sirve de base para una precipitación hacia la humanización integral de toda la religión es decir la religión del anticristo si alguno objetara y comenzamos con este pertrecharnos de sana doctrina si alguno objetara falta de fundamento escriturístico sobre el sentido de lo sagrado de nuestra fe como es el modernismo queda expuesto irrebatiblemente en el libro espiritualidad sacerdotal según san pablo del padre seslas pick de la orden donde expone cita textual que la esencia misma de nuestra religión es guardar lo que san pablo llama como misterio de piedad esta es la esencia misma de nuestra religión guardar el misterio de piedad primera carta timoteo capítulo 3 versículo 16 los santos no se cansan de hablarnos sobre la sacralidad de la santa misa y la piedad con que hemos de vivirla el siervo de dios juan gonzález arintero nos da el argumento más elevado de por qué la santa misa debe estar rodeada del mayor cuidado y sacralidad él dice todo lo que pasó en el calvario se repite constantemente sobre el altar el altar es todos los días el monte del dolor de la sangre del sacrificio y de la redención por aquí se ve con qué amor y reverencia deberíamos asistir al santo sacrificio donde se perpetúa la obra de nuestra reparación y con qué afectos debemos allí asociarnos al salvador para que su sangre resulte provechosa para nosotros y para todos siguiendo el precepto del señor y su divina enseñanza toda la tradición nos inculca que la reverencia y la sacralidad no debe ser solo algo exterior sino fruto del amor a Cristo fruto de la virtud teologal de la caridad la acusación de fariseísmo que hace el modernismo a todo cuidado de la sacralidad de la santa misa es especialmente perversa porque está apoyada en un peligro real de caer en la hipocresía como señala el padre Garrigú cito el sacerdote cuando celebra el santo sacrificio de la misa es figura de aquel en cuyo nombre habla de Jesucristo que se ofrece por nosotros debe ser ministro consciente de la grandeza de sus funciones y unirse más y más con alma y corazón al sacerdote principal que es también la víctima sagrada sacerdos et hostia sería hipocresía o cuando menos culpable negligencia subir las gradas del altar sin una firme voluntad de ir creciendo en caridad debe el ministro de Cristo decir cada día con más espíritu y santidad oc est corpus meum ic est calix sanguinis mei su comunión habrá de ser cada día sustancialmente más fervorosa con una mayor disposición de la voluntad al servicio de Dios ya que el sacramento de la Eucaristía debe no sólo conservar sino aumentar la caridad de nuestras almas forma extraordinaria forma ordinaria y forma extraordinaria del rito latino la mejor apología de la misa nueva como se la llama despectivamente la hace Pío XII en su encíclica Mediator Dei esta encíclica que es una de las tantas joyas del magisterio del Papa Pío XII es de indispensable lectura para todo católico y constituye por decirlo de alguna forma el mejor manual de liturgia que existe allí el Papa Pío XII además de exponer la naturaleza de la liturgia aborda el tema del progreso y desarrollo de la liturgia que se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia y que se puede seguir dando de esta forma él el Papa da el fundamento doctrinal para las reformas litúrgicas que él el Papa Pío XII realizó en el misal que luego sería de Juan XXIII y nos da a nosotros razones sólidas e inapelables para defender el misal de Pablo VI es muy conocida la descalificación que se hace del misal de Pablo VI apelando a una carta de los cardenales Otaviani y Bacci que presentaron al Papa Pablo VI en el cual exponen una serie de objeciones al nuevo misal este informe es conocido como breve examen crítico del novus ordo misa y ante todo hay que decir que ha sido una bendición de Dios que estos dos cardenales hayan tenido esta intervención y habría que recordarlos como un ejemplo ya que se mantuvieron firmes bajo la jurisdicción del Papa en esta batalla que fue el posconcilio no así algunos de los teólogos que ellos consultaron como el dominico Gerard de Laurier que en sus años de lucidez fue excelente pero lamentablemente en su vejez desvarió terminando consagrándose obispo y sede vacantista pero esgrimir hoy contra el misal de la forma ordinaria del rito latino el breve examen crítico es anacrónico porque fueron introducidas correcciones gracias a esta intervención de estos dos cardenales habitualmente el único la única razón que se da para atacar el misal de Pablo VI es esta es este breve examen de los cardenales Otaviano y Bacci es una falacia incluso es deshonesto un autor con seudónimo Fray Atanasius ha escrito un examen crítico del breve examen crítico mostrando que las ediciones de 1970 y 2000 del misal han superado en gran parte las críticas hechas por estos dos cardenales y digo en gran parte porque es importante señalar lo que Fray Atanasius expone allí de que estos dos cardenales no vieron es que el misal de Pablo VI no es propiamente una reforma del misal de Juan XXIII o de Pío V sino que es como si fuese otro rito lo que Benedicto XVI ha hecho que le llamemos forma ordinaria del rito latino y forma extraordinaria del rito latino tan válido como la forma extraordinaria la forma ordinaria que es la llamada así misa tridentina y misa de Pablo VI como también en la iglesia coexisten el rito ambrosiano de Milán el rito mosárabe en España y la iglesia y la iglesia está enriquecida por multitud de ritos por este lado hemos de hacer una defensa tanto de una forma como de la otra del rito latino han de coexistir los dos misales como nos enseña el Papa Benedicto XVI y no hemos de oponerlos con esa rigurosa dialéctica hegeliana como se hace si comparamos la sublimidad de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino con su breve compendio de teología que lo ideó en la última etapa de su vida nos encontramos con diferencias similares a las que hay entre la misa de Pío V y la misa de Pablo VI reconocer la necesidad de abreviar siguiendo aquello de la sagrada página sobre la encarnación del verbo palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra es una obra de espíritus magnánimos que difícilmente entienden espíritus soberbios que caen en comparaciones de oposiciones dialécticas recordemos que el non serviam vino por esta soberbia no aceptaron los ángeles caídos esa abreviación esa abreviación esta palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra santo Tomás de Aquino que compuso el compendio de teología para que fray rey Ginaldo de Piperno pueda tener mayor acceso y participación de los misterios de nuestra fe que culminan en el culto de Dios bien nos ayudaría a superar esa dialéctica entre un misal y otro y ahí a pie de página cito la belleza de esa introducción del prólogo de santo Tomás de Aquino el compendio de teología que explica esa necesidad de abreviar y termina diciendo que en esto está basado el culto a Dios si observamos lo que busca Sacrosantum Concilium documento sobre la liturgia del Vaticano segundo lejos de desacralizar la liturgia como ha hecho el modernismo en el posconcilio apelando a un supuesto espíritu del concilio lo que busca es abreviar abreviar la liturgia para hacer lo que ya Pío XII reconocía como una necesidad el mayor acceso y participación de los fieles en el misterio de la Santa Misa dice textualmente Sacrosantum Concilium los ritos dando directiva ¿no es cierto? los ritos deben resplandecer con noble sencillez deben ser breves claros evitando repeticiones inútiles adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones esta intención de abreviar que ha tenido el concilio en materia de liturgia queda explícito si se compara el Liber Usualis que contiene todas las partituras gregorianas de la Santa Misa de Pío V bellísimas pero lamentablemente accesibles a muy pocos si lo comparamos digo con el gradual simplex fruto de la reforma conciliar que también contiene estas partituras gregorianas pero con tonos más sencillos sin largos melismas piénsese que todo sacerdote previo al concilio debería en teoría poder cantar la misa con el Liber Usualis ese Librazo ¿no es cierto? que bellísimas partituras que Dios quiera que podamos sacarle provecho a la mayor cantidad posible la necesidad de abreviar es común en nuestras vidas la experiencia de lo extraordinario que la experiencia de lo extraordinario nos ayude a vivir con más plenitud lo ordinario estas jornadas extraordinarias ayudan a vivir todo el año el ordinario del año que se hace difícil lo extraordinario ayuda al ordinario así también ayuda en la misa la forma extraordinaria del rito latino la misa tridentina con toda su belleza con la riqueza ancestral de oraciones y signos que contiene su liturgia en toda liturgia oraciones y signos se entrelazan formando una unidad sin embargo siento que los signos son la realidad esa realidad subjetiva son ellos los que tienen una importancia decisiva para que aprovechemos espiritualmente la liturgia por aquí el daño de la desacralización quisiera terminar esta conferencia deteniéndome entre signos que la desacralización quiere hacer desaparecer que en realidad son patrimonio de ambas formas de la forma ordinaria y la forma extraordinaria de la misal de Pablo VI como el misal de Pío V de alguna forma estos tres signos encuadran toda la misa por eso hay que cuidarlos especialmente cuidarlos de la desacralización de la secularización que el demonio continuamente y tan certeramente logra en nuestras misas en las misas en que asistimos el silencio es el primer signo de nuestra reverencia delante de la presencia de Dios y de su palabra pero además el silencio en la liturgia es sagrado el silencio como ha dicho San Juan de la Cruz es el primer lenguaje de Dios ya que él es un Dios escondido misterioso la divina liturgia de la iglesia de oriente ha transmitido este sagrado silencio incluso corporalmente con la presencia del iconostacio esa pared que divide fieles del altar que es como el velo de la cámara del santo de los santos de la antigua alianza la iglesia latina ha guardado celosamente durante siglos este silencio sobre todo en la consagración como expresión del silencio en el cual se sumió el verbo en su santo sacrificio que no abrió la boca como un cordero al degüello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda el silencio de la consagración nos ayuda a unirnos a unir el sacrificio incruento que estamos viviendo con el cruento que también es tan real en el cual la iglesia está junto a la santísima virgen maría contemplándolo en silencio nos decía san juan pablo segundo en una carta apostólica de 2003 con motivo del cuadragésimo aniversario de la constitución sacrosantum concilium sobre la sagrada liturgia del concilio vaticano segundo un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades es la experiencia del silencio resulta necesario para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unirnos más estrechamente para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la iglesia en una sociedad que vive de manera cada vez más frenética a menudo aturdida por ruidos y dispersa en lo efímero es vital redescubrir el valor del silencio el latín el latín en la iglesia que la iglesia adoptó como lengua oficial constituye en sí mismo un signo un signo sagrado uno se encuentra por la calle gente que atea pero valora el canto gregoriano lo ve como sagrado ve el latín la belleza y se ponen carteles en latín para indicar algo importante es un signo el latín en medio de la confusión de la multiplicidad de lenguas en la que nos encontramos luego del intento de los hombres de elevarse a sí mismos en Babel el latín es signo del amor universal de Cristo que nos eleva al cielo estando aún en la tierra para sumarnos a una sola voz con los coros de los ángeles que proclaman santo santus santus quien ha experimentado la catolicidad de la iglesia en lugares como Tierra Santa o Roma donde uno asiste a misa al lado de un palestino o de un dinamarqués o de un chino comprende que este amor universal de Cristo no podría imponer a nadie una lengua particular y que es necesario que sea utilizada una lengua que sea común a todos sin ser particular de nadie como ese signo de la catolicidad contrariamente a lo que comúnmente se dice el latín ayuda a comprender el misterio de la Santa Misa nos ayuda a profundizar en el misterio laicos y sacerdotes incluso expertos en latín se ven necesitados de preparar con antelación el significado profundo de los textos tan ricos como los del introito la oración colecta y demás textos que los santos no con menor dificultad un cura de Ars por ejemplo le costaba muchísimo el latín no con menor dificultad han apreciado se han extasiado estudiándolos preparando la Santa Misa el santo cura de Ars puede ser un modelo bien para nosotros como modelo intercesor para comprender que el latín en el santo sacrificio del altar no está para gusto de una elite intelectual que lo aprecia estéticamente sino por necesidad de los humildes que para entrar en el misterio de Dios requieren más medios más signos en este sentido el misalito bilingüe que se distribuye en la misa tridentina o en la misa de Pablo VI cuando se reza en latín ayuda muchísimo en ese sentido contribuye a contemplar el misterio al cual participamos lo que decía antes siendo reconocido por muchos hombres de hoy incluso entre aquellos que no tienen fe como un signo de lo sagrado a través del canto greoriano por ejemplo uno comprende la vehemencia como con tanta vehemencia el beato Juan XXIII exhorta en veterum sapientia a que no se pierda el latín a revalorizarlo él dice la lengua latina a la que podemos verdaderamente llamar católica por estar consagrada por el constante uso que de ella ha hecho la santa sede apostólica madre y maestra de todas las iglesias debe considerarse un tesoro un vínculo eficazísimo que nos une admirablemente e inalterablemente la continuidad de la iglesia de hoy con la de ayer y de mañana todo un programa de apostolado se podría desarrollar cultivando este signo sagrado en los coros por ejemplo el gregoriano la belleza del gregoriano cultivar el gregoriano recordemos al escritor francés Paul Claudel que se convirtió escuchando canto gregoriano en unas vísperas de navidad cuando entró a la catedral de Notre Dame es un signo de Dios un signo de lo sagrado que no tenemos que perder no tenemos que dejar que nos los roben que no nos los robe el demonio hace poco más de un mes el 5 de julio hubo una noticia de esas que no son comunes últimamente en la iglesia una buena noticia tal vez nuestra falta de fe no nos las hace ver porque santo siempre hubo y ciertamente noticias malas siempre las hubo como el padre Sáenz nos lo pone tan bellamente en ese libro las naves y las tempestades pero esta buena noticia verdaderamente es digna de comentar esta buena noticia ha sido que el cardenal Sara perfecto de la sagrada congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos ha dicho es muy importante que volvamos tan pronto como sea posible a una orientación común de los sacerdotes y los fieles mirando juntos a la misma dirección hacia el este o al menos hacia el ápside hacia el señor que viene la liturgia no trata de vosotros o de mí no es donde celebramos nuestra propia identidad o logros ni es para exaltar o promover nuestra propia cultura costumbres religiosas locales la liturgia es ante todo sobre Dios y lo que él ha hecho por nosotros me llenó de alegría ver que aquí se celebró la santa misa adoriente signo tan importante hemos de agradecer y pedir a Dios mucho por el cardenal Sara porque sus declaraciones tienen una importancia enorme y como decíamos antes sabiendo la importancia sabemos que el enemigo se enfurece hemos de rezar por él es un signo muy significativo que el sacerdote esté junto con los fieles orientado hacia Cristo hacia el santo sacrificio que está ofreciendo junto con ellos y que una y otra vez se vuelve exhortándolos dominus boviscum el Señor esté con vosotros oratres fratres orad hermanos así orientados sacerdotes y fieles nos dan la imagen tan querida por nuestro Señor Jesucristo del pastor que en Medio Oriente va delante de las ovejas para guiarlas al redil y que vigilante el pastor se vuelve una y otra vez vuelve el rostro hacia ellas una y otra vez para que ninguna se quede rezagada orate fratres dominus boviscum y vuelve hacia el altar vuelve a Cristo vuelve a la puerta el sacerdote es figura del buen pastor que da la vida por las ovejas los fieles pequeño rebaño que no han de temer están junto a él orientados hacia Cristo hacia la puerta versus deum de cara a Dios y siendo así que el sacerdote y los fieles ofrecen juntos el sacrificio del altar esto no es doctrina nueva es de siempre ¿sí? juntos ofrecen el santo sacrificio del altar orientados ciertamente el sacerdote in persona cristi ¿no? orientados hacia Cristo queda claro que es ridículo decir que los fieles que el sacerdote está de espaldas a los fieles es como decir que la primer fila está de espaldas a la segunda y la segunda a la tercera no todos están orientados hacia Dios pueblo y sacerdotes esto es Ratzinger genial en su espíritu de la liturgia escuchen pueblo y sacerdote no se encierran en un círculo no se miran unos a otros sino como pueblo de Dios en camino se ponen en marcha hacia el oriente hacia Cristo que avanza y sale a nuestro encuentro otra cita no se trata aquí de algo accidental sino de algo esencial lo importante no es el diálogo mirando al sacerdote sino la adoración en común salir al encuentro del Señor que viene la esencia del acontecimiento no es un círculo cerrado en sí mismo sino la salida de todos al encuentro de Cristo que se expresa en esa orientación común de espaldas se dice con tanta simplicidad por último quisiera hablar de lo más doloroso de la desacralización que es el abandono de la comunión de rodillas y en la boca dice la madre Teresa de Calcuta dicen que dijo yo no lo tengo corroborado ¿no? lo vi en el monasterio de Amenábar en Buenos Aires en una hojita que dejaban dicen que la madre Teresa de Calcuta dijo a un periodista que el peor mal que el mundo sufría actualmente era la comunión en la mano no nos ha de extrañar que una santa de su talla considere peor que el terrible flagelo del aborto peor que el terrorismo peor que las guerras la comunión en la mano recordemos lo que Santo Tomás de Aquino dice de que el menor bien de gracia de un solo hombre vale más que el bien natural del universo entero el menor bien de gracia de un solo hombre vale más que el bien natural del universo entero y aquí estamos ante el autor de la gracia no solo estamos ante algo sagrado sino ante lo más santo que existe ante Dios y por lo tanto si por esta irreverencia que es en sí misma algo grave si se perdiese si se perdiese una partícula de hostia como de hecho ocurre casi siempre aunque no las veamos estaríamos ante un sacrilegio ante un pecado mortal monseñor Juan Rodolfo laice ha probado en su libro comunión en la mano documentos e historia que aquí estaba antes no sé si se ha votado ya ha probado digo como ha sido introducida esta práctica tan diabólicamente si a lo que decía el cardenal Sara hay que agregarle hay que volver urgentemente a la comunión de rodillas y en la boca Dios tiene derecho de que le rindamos todo el honor que esté a nuestro alcance darle como es comulgar de rodillas y en la boca para ser recibido Dios ser recibido en adoración y por mediación solo de las manos consagradas de sus sacerdotes alguno podría objetar como se me ha objetado que Santarcisio fue ministro extraordinario de la Eucaristía y a lo que hay que decir es que sí pero bien extraordinario que era estaba la persecución de Dioclesiano sería como hoy Siria no es el caso del cura cómodamente sentado que manda los ministros porque está apurado para ver el fútbol del domingo a la tarde comunión de rodillas y en la mano de rodillas y en la boca por otro lado que más hermoso para nosotros llegarnos a él de rodillas como quien se sabe indigno al ejemplo del leproso de Galilea del leproso del Evangelio y recibirlo cual niños en la boca para así acogerlo ostensiblemente como un don que de ninguna manera podríamos darnos a nosotros mismos ya que sin él no podemos hacer nada hemos de pertrecharnos de sana doctrina de doctrina de la iglesia doctrina de los santos para combatir este buen combate de la fe porque como dice san pablo el espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios hemos de pertrecharnos para eso estamos aquí para pertrecharnos para combatir el buen combate de la fe hemos de pertrecharnos muy en serio porque nuestro combate es espiritual hemos de hacer vencer la virtud teologal de la caridad no luchamos contra la persona de los herejes sino contra las herejías san pablo dirá no es nuestra lucha contra la sangre o la carne es decir contra los hombres sino contra los dominadores de este mundo de tiniebla contra espíritus malignos pero no nos extrañe que estos que toleran cualquier cosa que se llenan la boca de misericordia nos combatan a nosotros con mucha violencia como dice el cardenal Ratzinger antes de ser elegido papa en esa humilidad magnífica a quien tiene una fe clara según el credo de la iglesia a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalista de fundamentalismo dice termina allí ese párrafo diciendo que se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo pertrecharnos de sana doctrina eso es lo importante leer a los santos leer a los padres de la iglesia pidamos a la bienaventurada Virgen María que nos conceda en la pasión que se prolonga hasta el final de los siglos como dice el papa León Magno estar firmes al pie de la cruz junto a ella y no permita el desborde que este desborde de iniquidad que predijo su divino hijo enfríe nuestra caridad que ni apague nuestra fe esto hemos de pedirle a la bienaventurada Virgen María que este desborde de iniquidad no apague nuestra caridad que no salgamos a cortar cabezas no hemos de pertrecharnos para vivir la caridad la virtud teologal de la caridad para estar como esas águilas ante el cuerpo hemos de volar hacia Cristo en la Eucaristía solo podrán resistir los últimos tiempos los adoradores en verdad los que viven cada semana una hora santa adorando a Cristo aquellos que verdaderamente aman la santa misa viven la santa misa pidámoselo a la Santísima Virgen María Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los esterrados hijos de Eva a ti suspiramos pimiendo y frando en este valle de lágrimas vea pues Señora abogada en la iglesia vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén aplausos